Esa chepa ye, vamos Inconfundible Se escucha, ¿no? Un poco por aquí Bueno, están sonando Flashes de cámaras, tampoco creo yo que se puede Escuchar mucho, pero Total máximo Yo casi no oigo nada, o sea que tampoco Oye que nada Vamos a ver Ahí, ahí, fotógrafos Con camisetas del Sporting, así me gusta a mí Ahí está David Ward Se escucha muy bajo No oye que tal, ya que se escucha muy bajo A ver esos cámaras A ver esos micros Vamos Tebas Ojo, está mirando ahí Si tiene algún match en Tinder De momento no hay match, tiene cara de que no pillo match ¿Creéis que hizo match en Tinder? Yo creo que no Tenía cara de que no De que no hubo ahí link Un dios Tebas A ver Vuelve a dar ahí A ver si haz desliz Si desliza Uy Uy, está deslizando, eh Está deslizando, eh Están pasando cositas ahí Están pasando cositas Está ahí Que si match para acá Que si match para allá Y la mitad de aquí la de Curral ¿La sabéis? Pues, pues, pues sí Pues sí Mira, está Gerardo por ahí también ¿Quién más está por ahí? A ver Que yo conozca ¿Qué tal? ¿Souto ahí o sin la coleta? ¡Hostia, don Padre Gorri! Llega Padre Llega don Padre Gorri Alejandro Don Alejandro Se sienta a la siniestra de Tebas Tebas a la diestra De don Alejandro Irarra Gorri Hola, muy buenas tardes a todos Buenas tardes Particularmente a la comitiva De la Liga Presidida por Mi buen amigo Javier Teos ¡Mi buen amigo! De la Liga que Nos honra y nos da Un gran privilegio En acompañarnos Hoy Aquí en Gijón En la mañana En el Molinón Bueno, mañana mediodía ya En Mareo Y en el Molinón En un día Que creo que ha sido Muy productivo Porque hemos tenido La oportunidad De reunirnos Con distintos Empresarios Con distintas Autoridades Que son Fundamentales En esta Vocación que tenemos De evolucionar De transformar Para ir adhiriendo Voluntades Sumando fuerza En este Movimiento Que se genera En la historia De este club Que se tiene que Construir en el presente Para poder entonces Es aspirar A tener Un gran futuro Nosotros A nivel Orlegui Sports Fuimos Sports Muy cuidadosos En términos De encontrar Cuál era el sitio Cuál era el país Cuál era la liga En la que Definimos Invertir Y definimos Iniciar Con nuestro proceso De internacionalización Y yo he tenido La fortuna De conocer a Javier Por varios años De platicar con él De entender Su liderazgo Su visión Y la forma En la que ha gestionado El camino En particular Del 2015 Hacia adelante Con una reestructura Fuerte y profunda Dolorosa también Seguramente Para algunos Pero que hoy Mantiene A la liga Acaba de empezar 42 equipos Con una economía Sólida Creciente Saludable En una En una posibilidad De inversión Y de generación De valor A 360 grados Y Y Una de las cosas Que hablamos mucho Con los empresarios De De la región Pues sí Esta mañana Es en esa Posibilidad Que tiene un club De abanderar Abanderar A una Región Como es Asturias En particular A Gijón Y Trascender Fronteras Y hace año Y con ello Hemos Iniciado Un club De empresarios A través del Sporting En la región Ojo Hemos iniciado También Con una misión Comercial Acompañando Al equipo En su pretemporada En el verano Que sucederá En el mes De julio Y que tendrá No nada más Una pretemporada Sino hoy ya Confirmados Tres partidos Amistosos Bien bien Fuerte preparación Contra Santos Contra Atlas Y contra Atlético La Paz Atlético La Paz Un equipo de Liga de Expansión En México Comandado por un gran empresario Que por cierto Recomiendo su tequila Él es el fundador De Clase Azul Grande Empresa de tequila De altísimo nivel Grande Danos tequila Así me gusta a mí Hablando de vasos Maravillosamente bien Y que tiene una gran pasión Por el equipo Tú sí que sabes Y que en La Paz En Baja California Está desarrollando Un proyecto Mira cómo se ríe temas Y con quien tendremos Que no tequila Claro que sí De jugar y de competir Grande Javier ha sido hoy testigo Grande Ya conocía Mareo Que está cumpliendo Como sabes Javier 45 años De su fundación Y que hoy está pasando También por ese proceso De crecimiento Que duele Que primero hay que romper Para después Emerger Con mucha mayor fortaleza Y que estoy seguro Habla que flipes Este nuevo Mareo Será Como siempre ha sido En la región El artífice De formación integral De jugadores De formación Por supuesto En lo futbolístico Y en lo deportivo Y en lo técnico Y en lo táctico Pero también En lo humano En una formación integral En una parte De su educación Y volverá a ser El lugar Donde todos los jóvenes Y los padres de familia Quieran tener a sus hijos Formándose Y que eso será El fundamento Y la base Del desarrollo De este club Hacia el futuro Así que Nos sentimos honrados Bien hablado Te honrados Javier Con tu presencia Con tu tiempo Hoy Aquí en En Gijón Aquí en el Sporting Aquí en Mareo Y te doy La bienvenida En nombre de todos En la organización Muchas gracias Alejandro Aquí como queráis Si queréis empezar a preguntar Tapanchu Tapanchu Tebas Ya que ir preguntes Ya que ir salseo Empieza el salseo A ver que pregunten ¿Cuándo nos vas a subir Tebas? Primera pregunta aquí El Opi Para Radio Cianu Pablo Acebo ¿Cuál es la impresión Que le da El proyecto de Orlegui Alejandro El Sporting ¿Cuál es la impresión Que le da De cara al futuro Todo lo que está viendo En Molinón En Mareo En torno al proyecto Del Sporting Que tiene muy claro El proyecto de Alejandro Aquí Del grupo Orlegui De una perspectiva Del medio y largo plazo Que yo creo que es muy importante En el fútbol Profesional de hoy en día Que generar Reformar Mareo Del nivel De lo que he visto Que se va a hacer Es pensar en el medio y largo plazo Es pensar en tu competitividad En medio y largo plazo Medio y largo plazo En tu formación De jugadores Que quieran Medio y largo plazo De la zona Competir Y jugar en el Sporting Eso es un proyecto Como el de hoy Cuando ves las reformas Que se quieren hacer Para Mareo Ves que es un proyecto A medio y largo plazo Puta un chat A medio y largo plazo Creo que esto va A medio y largo plazo A pesar de vivir El fin de semana De la pasión del fin de semana De ganar el fin de semana Que los clubes Tengan un proyecto De inversión En infraestructura Sobre todo Medio y largo plazo De proyecto Y medio y largo plazo Claro Medio y largo plazo Que va en camino De medio y largo plazo Medio y largo plazo El Sporting Y otros muchos más Clubes del fútbol español Por eso el proyecto De CVC De destinar El 70% Para infraestructuras Para presentar En ese medio Y largo plazo Si nuestro Medio y largo plazo Competitivo Y yo creo que El grupo Orlegui Alejandro Lo tiene muy claro Eso es garantía De futuro Es garantía De éxito Es garantía De pertenencia También De cultivar La pertenencia De la ciudad A medio y largo plazo En el Sporting Que hay muchos En Gijón Pero también los hay Por el mundo Y por España Pero Yo creo que Es lo que veo yo En el proyecto De Orlegui Medio y largo plazo Corto plazisto Buenas Javier Javier Barrio El periódico del comercio Quería hacerle Dos preguntas Grande Xavi Estuvo en una rueda De prensa Hace mucho tiempo En la que la situación Del Sporting Era muy crítica Además en el Molinón Quería preguntarle Por un lado Por la situación Económica actual Del Sporting Con la llegada Del grupo Orlegui Una valoración de ella Y por otra parte Quería preguntarle Hace tiempo Hizo la reflexión De que pudiera haber Un derbi Amistoso En México Yo no sé Si han hablado Hoy un poco de ello Cómo puede estar Esa situación Si hay alguna posibilidad Muchas gracias Bueno Desde la última vez Que vine aquí A Gijón Es que ha evolucionado Mucho El Sporting Y el fútbol español Lo que es En su cuestión Del control económico Yo creo que era En los inicios Del control económico Sí, es verdad Es un acuerdo Todavía se ha arrastrado Un problema muy importante En Gijón En el Sporting Anterior El Sporting Ha avanzado mucho En ese tema Del control económico La llegada Del grupo Orlegui Lo que va a hacer Es todavía avanzar Mucho más Por eso ha habido La aplicación de capital Ha habido parte Del estilo de CVC También para Amortizar deuda Y eso hace que El club Se vaya encontrando En un tema De una estabilidad económica Y sostenibilidad económica Mucho mayor A medio y largo plazo Eso no implica Que se vaya a fichar Muchos jugadores Lo que va a permitir Que todo lo que se está Haciendo en inversiones Pues no pongan En peligro La competitividad deportiva De lo que puede ser Un equipo Como el Sporting Grande Los momentos son diferentes Y ahora es Digamos que es Una situación diferente Y si vemos también Pues el mensaje Del grupo Orlegui De Alejandro Es un mensaje De inversión Crecimiento Pero con orden Y fijaros por donde se empieza Sobre todo por Mareo Yo creo que eso es un mensaje Muy importante Hoy comentaba Y que hoy leía Una entrevista En la voz de Galicia De Olave El director deportivo De la Real Sociedad Y me recordaba hace años La Real Sociedad Pero hoy Lo que es la Real Sociedad Y ellos hablaban Hablar del proyecto 80-20 80% Jugadores Locales Guipuzjuanos Y 20% Jugadores De no la zona Considerando que Cuando un jugador Lleva tres años En sus bases Es un jugador local Ya ¿No? Han hecho ese proyecto Y Tebas tiene una pinta Oler a Soberano Cúmbete Mío Habrá su elo Subilleta Van a ampliar Subilleta Con los fondos de CVC Y por ahí es donde se empieza Y es lo que te manda El mensaje Como he dicho La primera pregunta ¿No? La otra era El tema de Ah bueno Eso siempre estamos abiertos Eso Pero Los clubes Los que tienen que decidir Ojo Ahora vamos a estar Y vamos a estar apoyando La gira en verano Del Sporting Que va a hacer Y va a estar en México Vamos a llevar Otros clubes españoles También A México Porque para nosotros Es un mercado Un lugar donde hay Muchísimos aficionados Al fútbol español Muchísimos aficionados También Al Sporting de Gijón Y nosotros estamos apoyando En nuestras cuestiones El derbi ya es una decisión De los clubes Y el momento que decidan Ahí estaremos La liga apoyando De repente Como no En un lugar Donde se quiere mucho Al Sporting Y se quiere mucho Al Oviedo Porque en muchos Estudianos ¿Cómo no lo vamos a hacer? Ya no No estudiando De primera y segunda generación Sino de tercera generación Eso todavía le da Mucho más valor De cultivarlos Y seguir regándolos Igual que regan Sus familias A ellos Pues nosotros Tenemos que regar Esta subes A medio largo plazo Hola Buenas Javier Por aquí Juan Aguja De Vings Televisión Y de Laura Roja Blanca Danda Peñes Hace años Yo recuerdo que le entrevisté En la Semana Negra Presentaba usted su libro Que era 2016-17 Cuando acababa de subir A primera al Sporting De los Guajes Que en aquel momento No podía fichar La liga no le permitía Fichar más que jugadores jóvenes Por un problema de gestión Con la perspectiva de los años Sigue defendiendo Aquella gestión Comparándola encima Con lo que vemos ahora Que parece que ha cambiado Radicalmente Para bien En ese sentido Sigue defendiendo Aquella gestión Del entonces Director General Alfredo García Amado La familia Fernández Porque al mismo tiempo Que suspendía al Sporting Esa posibilidad de fichar Y demás Si que hablaba bien De la gestión económica No sé si con los pasos De los años Bueno yo primero Tenía que recordar Además nunca me olvidaré De aquella comisión Delegada en la liga Donde Alfredo García Amado Vino y se quejó Duramente Y amargamente Que estaba en segunda Que no podía fichar jugadores Que no podía poder competir No había empezado La competición todavía Hostia Que no podía ir a agosto No podíamos competir Que iba a ser un desastre Para el Sporting Y luego subió No fichó Y subió Así fue la historia Eso nos lanza un mensaje De que muchas veces Así fue No confiamos en lo que tenemos En la casa En el que el deporte Es mucho más De que los meros nombres Que es un deporte de equipo Se lanza muchos mensajes La gestión se que vela Con perspectiva Es que hay que ver En cada momento Y en cada situación Y en aquella situación El fútbol español Está asumido Desde los años anteriores Ya en el 15 Ya empezó a salir En todo el fútbol español No solo el Sporting Todo el fútbol español En una situación económica Muy complicada Había 30 clubes En concurso de acreedores Debíamos a la agencia Tributaria 700 millones de euros Vamos Su parte pequeñita Yo creo que eran 20 millones O 25 millones de euros Todo venía porque El fútbol Cuando uno entiende En el mundo de la gestión No es que nadie Sea más desastre o menos Es que La gente se endeuda Por poder mantener La categoría Por la presión Muchas veces De la afición Los medios de comunicación Hay que fichar Hay que reforzarse Pongo un ejemplo En diciembre Porque si no se refuerza Esto es un desastre Pues luego refuerzas Y no sirve para nada La mayoría de las veces O sirve muy poco Pues a la gestión Que había Te endeudabas Con tal de conseguir Los objetivos deportivos Nosotros teníamos Un estudio Que cuanto más años Estuviese en primera división Más deuda tenía el club Estaba el Ración de Santander Estaba el Sportic Llega muchos años Y más endeudados estaban Entonces era un tema general Se ha ordenado A raíz de que han llegado Las normas de control económico Yo creo que Un tema que está ocurriendo Hoy En Inglaterra La Premier League Porque aquí se habla mucho De la Premier League Pero la gente Lee poco los periódicos Palos a la Premier Tebas le da palos a la Premier El gobierno ha publicado Un libro blanco De fútbol inglés De la Premier League Incluido Donde habla Que tiene un problema Económico importante Que sus clubes Están muy endeudados Que no se puede seguir La política de gasto Que se está siguiendo Y que no se han sabido Y que no se han sabido Autorregular Como ha sabido Autorregularse El fútbol español Que es lo que nos ha dicho La ley del deporte A probar en diciembre En su exposición de motivos Que en el 2013-2014 El fútbol español Los clubes Supieron autorregularnos Todos Y fueron necesarias Unas normas De control económico Para que todos Nos sometiésemos a la misma Y el Sporting En ese momento Tenía ese problema de deuda No por un tema de gestión Sino porque El sistema Que tenemos en el fútbol Que tenemos en el fútbol Sin control económico Llevaba a todos A deudas galopantes Con tal de conseguir Los objetivos deportivos Había excepciones Podemos poner el Villarreal Pero estaba Fernando Ross Que las apoyaba Económicamente O excepciones como el Numancia Pero la generalidad Era un problema Endogámico Del propio fútbol De la propia idiosincracia De me endeudo Con tal de conseguir Mi objetivo deportivo Como era el Sporting Que era mantener la categoría Como la categoría La gente se endeudaba En primera división Había 10 que se endeudaban Para mantener la categoría Pero siempre bajaban 3 Pues esos 3 Iban a lo yo Una deuda impresionante Y el que se quedaba en primera Pues en 7 años Se seguían endeudando más Y más Y más Y ese círculo vicioso Lo hemos eliminado Con el control económico Kevin Tebas Las diferencias Kevin Tebas Yo valoro que en aquel momento Pues bueno Primero apoyaba el control económico Segundo se dieron cuenta Que era muy necesario El control económico Y durante el control económico Consiguieron ir poniendo Poco a poco Al Sporting en línea Por eso yo defendía Muchos más En una situación igual Hola Javier ¿Qué tal? Borja Fernández En directo para Radio Marca Asturias Hablaba también Hace un tiempo De las mejoras Del Molinón Que era un estadio Que necesitaba Mejoras Hoy que lo ha podido ver In situ También en las conversaciones Con Alejandro Y con el grupo ¿Cómo de grande Es ese margen de mejora Que tiene el Molinón? Infinito Bueno que queramos Claro Si queremos hacer Un segundo Bernabéu Pues lo podemos hacer Ojo Pero bueno Yo creo que Tenemos que fijarnos En equipos Como ha sido El Osasuna En el Reino de Navarra Bueno ahora Creo que ya no se llama así Pero Lo que ha hecho Que ha sido un campo Que le han dado El mejor campo De ese estilo Del mundo O lo que ha hecho El Levante En el Ciudad de Levante Que todavía le faltan temas Pues se puede llegar A ese tipo de estadio Con unas inversiones Razonables Y que tengan Pues toda la La modernidad Necesaria Que hoy necesita Una experiencia De un partido de fútbol En directo De todos los espectadores Que acudan a un estadio ¿No? Desde los que son Entradas de menos Que cuestan menos dinero A las experiencias A las instalaciones Para los vestuarios Para todo eso Lo que hay que hacer Y yo creo que hay recorrido ¿No? Yo creo que Este recorrido Con suerte Lo va a acelerar Lo del Mundial 2030 Ojo eh Si tenemos la suerte De tener el Mundial Que yo espero Que sea así Y yo creo que Pues bueno Es necesario Y el fútbol Hoy Dentro del proyecto Segundo Bernabéu Muchísimos clubes Están invirtiendo el dinero En la reforma De los estadios Hasta el nivel Que a ver si el Valencia Termina el estadio Por ejemplo ¿No? Claro Sevilla también está Con ese proyecto De la reforma del estadio El Betis está En el estadio Está en la ciudad deportiva Muchos están Hay que adaptar Los estadios Al dos mil Al dos mil veintitrés Buenas tardes David González Cadenacer Recogiendo el guante De lo comentado Por el presidente De la liga Y con su permiso Trasladarle la pregunta Del posible derby asturiano En México En verano Al presidente Del Sporting Decía que depende De los clubes Con los tres partidos Confirmados Tiene encaje Ser el asturiano En México Este verano No, seguramente no No hay derby No, seguramente no Creo que Hoy ya la agenda Del Sporting No hay derby en verano Pero siempre abiertos A trabajarlo Oficial Que tendremos En ese momento El apoyo de la liga Para ser un evento De la altura Que un derby De esa naturaleza merece Ojo, eh Oficial No hay derby En México en verano Oficial Sí, Javier Pablo Acebo Cadera Cope Dos preguntas más En clave nacional Una alrededor Del suceso Entre Valverde Y Baena ¿Cuál es la opinión De la liga? No sé si ¿Qué haces? ¿Qué nos importa Valverde y Baena Aquí ahora, maní? Y aparte de eso El tema de los árbitros Los arbitrajes Hablado de la importancia De independizar El arbitraje No sé si eso Se va a hablar En próximas comisiones Delegadas de la liga No sé si es algo Que están valorando ¿Cómo están Esas dos situaciones? Bueno, con el tema De Valverde ¿No? Y Baena Pues bueno Comisión anti-violencia Como esperábamos Ya Iba a entrar de oficio Iba a entrar de oficio Y vamos a esperar La resolución Pero bueno No deja de ser Un incidente Una agresión Que se produce En los aparcamientos De un estadio De la liga Y pues bueno Dicen que se ha habido provocación No ha habido provocación Eso ya se diluirá ¿No? Pero bueno Yo creo que La provocación Es un atenuante Nunca es la justificación Del hecho ¿No? Y pregunten también Por el Bayern City De noche Total ya Sí, la competición Quien deba poner Las sanciones correspondientes ¿No? Desde luego No es una acción Reprobable ¿No? La provocación Que se dice que hay Pero que No está demostrada Pero Si hubiese Pues sería también Reprobable Pero en otros niveles No podemos comparar Una agresión ¿No? Con lo que ha habido ¿No? Lo otro Respecto al tema Del caso Negreira Sí Hay una asamblea El día 19 de abril Convocada Uy En la liga En ocho días Que tiene dos puntos De orden del día Uno es el tema Del convenio colectivo De ACE Que hemos renovado Unos artículos Y hay que ratificarlo En la asamblea ¿No? Y el segundo punto De orden del día Es caso Negreira Barra arbitraje ¿No? Tenemos Ayer tuvimos Comisión delegada De la liga Y ya tuvimos Hace unas semanas Y hay una profunda Reflexión ya Sobre el mundo Del arbitraje ¿No? Yo creo que es obligatorio Es que Si no lo hiciésemos Los clubes Sería un error ¿No? Se ríe Ya venimos Durante un par de temporadas Con una desazón Importante En los clubes Con el tema Del arbitraje Del VAR De las interpretaciones ¿O no? Que normalmente Se hacen muy grandes Cuando toca A los equipos grandes ¿No? Y nos enteramos Nos enteramos Toda España Siete veces No una vez Sino siete ¿No? Pero ocurre En muchos estadios ¿No? Yo estoy hablando Del fin de semana Del tema de canales O del famoso Fuera de juego Del Cádiz Elche ¿No? Pero eso está ocurriendo Por desgracia En muchos estadios ¿No? También están ocurriendo Cosas que no nos parecen Como que rajaduca ¿No? Que la La Premier League Lleague Veinticinco tarjetas rojas A fecha de hoy Nosotros lleguemos Ciento veinte ¿No? Que no nos digan Que nuestro juego Es más duro O como le digo Hoy yo Hoy que ya parece Que van lanzando Un mensaje Más marrullero No es verdad No es verdad De hecho No es verdad Que Que Casemiro por ejemplo En España Nunca fue expulsado ¿No? Pues de esas veinticinco rojas En Inglaterra Dos son de Casemiro ¿No? No quiero decir Que con esto aquí No hubiese Pero me llama la atención También no es verdad Que sea Muchísimo más Más marrullero Yo creo que hay que hacer Una reflexión Es importante Los clubes de fútbol Pagamos por un servicio Que es La mayor justicia En el terreno de juego Es parte del espectáculo Y queremos seguridad Queremos equidad Queremos transparencia De la decisión De nombramiento de árbitros Queremos conocer Los criterios de ascensos Y de excesos De los árbitros Porque Cada vez se ha ido más Oscureciendo todo esto Y creemos que es necesario Y hablamos evidentemente De otros modelos De gestión de arbitraje Como existe La Premier League O existe en Estados Unidos Y existe en Alemania Desde el año 21 Que es una compañía mercantil Independiente De la Liga de la Federación Donde están Los árbitros De forma independiente Y donde se gestionan Los árbitros De forma independiente O sea No estamos inventando nada Nosotros para la Liga No lo queremos No estamos Estamos yendo A lo que está ocurriendo En otras competiciones ¿No? Rajaduca, eh No, mira la Premier League Pues vamos a copiar La Premier League ¿No? En esto O al fútbol Inglés Porque esa Sociedad de los árbitros Independientes Está compuesta Por la Liga La Federación Y el colectivo arbitral Pero designa Y controla A los árbitros De la Premier League De la Championship Y de las otras categorías También Si hay prestar servicios A todos Pues vayamos a ese A ese tipo de modelo ¿No? Que ahora Alemania Lo ha implementado En parte también Joder Hola buenas Daniel Souto Para la Buda Asturias Javier le quería preguntar Acerca de Qué panorama Se encontraba O se esperaba La Liga De cara a esta temporada En el Sporting Después del mal resultado De la temporada pasada Antes de la llegada De Orlegui Y cuál es el cambio Después de su llegada Con esa ampliación De capital Y por otro lado Qué opina De ese sistema De ese modelo De multipropiedad Que tiene Orlegui Con un Bueno Clubes En dos países Diferentes Y esa idea De expandirse Todavía más Vamos a ver Voy por la segunda ¿No? La multipropiedad Mientras no compitan Equipos Entre ellos Aunque en México Ya muchos años Ha habido multipropiedad Y compiten Entre los mismos propietarios Y no ha habido ningún escándalo De integridad Pongo ese matiz En Europa Entendemos Que en nuestro modelo De deporte Pues si hay multipropiedad Tener dos equipos En la misma categoría Con los dueños Directos e indirectos Pues no No es lo correcto En España Por ejemplo Nuestra ley social De sanidades deportivas Ya no lo permite O sea Desde que se creó Desde que está la ley ¿No? En cuanto a la situación Pues hombre Yo creo que Pasamos de Un Javier Fernández De muchos años En el club Cansado Ya de De la familia Fernández en general Cansados Pues pasamos A alguien Con Con ilusiones renovadas Con Con Mucha experiencia Que es importante En el ámbito Del fútbol profesional Y que Le viene a dar Un aire fresco Al Esporte De Gijón No solo Con el dinero Que es muy importante ¿No? Yo creo que A veces nos centramos ¿No? Que hay una apreciación De capital ¿No? Yo creo que Es verdad Que es importante Poner la apreciación De capital Pero es mucho más importante El proyecto Ese proyecto A medio Lago De plazo Que tiene el grupo Lege Con Con el Esporting ¿No? Yo creo que Es lo que tenemos Que valorar ¿No? Es lo que cambia Yo diría que Que es Aire fresco Diferente Y Con Y no cansado Sino ilusionado En un proyecto Importante Que Que le lleva A poder Una parte importante De su capital En una apreciación De En el Esporte En el Gijón ¿No? Bueno Y Javier Ricardo Coto Para TPA Por retomar un poco La pregunta del anterior Compañero Del caso Negreira El Fútbol Club Barcelona Emitió un comunicado A la FIFA Y a la UEFA Dando una serie De explicaciones No sé si Ha dado algún tipo De explicación A la Liga Y también Está previsto Que hable Que hable Yo en la puerta El lunes No sé Que espera Pero ¿Qué me importa A mí el caso Negreira En Gijón? ¿Qué me va a bañar La puerta del lunes? Hombre Ya va siendo hora Es importante Que venga A la asamblea Del día 19 Y hable También al resto De los clubes Porque el caso Negreira Es un Es el mayor Daño reputacional Que se le está haciendo No solo al Fútbol Club Barcelona Sino al fútbol español Que yo conozco En la historia De los que yo pueda recordar Y Hombre Han pasado ya Más de dos meses A ver qué nos puede aclarar En la rueda de prensa En la rueda de prensa Del lunes Si es lo que Ha dicho En la carta FIFA y UEFA Pues no nos aclara Nada Aquí el tema Es muy claro Para qué se pagó Durante casi 20 años Al vicepresidente Del comité técnico De árbitros Esas cantidades Millonarias de dinero Porque el señor Negreira Dijo en la agencia Tributaria Que eso era Para conseguir La neutralidad Del colectivo Arbitral Porque a través De una sociedad De un directivo Del Fútbol Club Barcelona Juan Contreras El hijo de Negreira También cobraba Por hacer informes Al Fútbol Club Barcelona Todo eso Se nos tiene que aclarar Yo creo que El tema De la influencia De todo Pues para mí Sobrevuela Otro hechazo Y ya no entró Si se pagó al árbitro Que yo creo Que es una desviación De atención Y centremos en el tema Yo lo vengo diciendo Hace tiempo Imaginemos que A nivel deportivo No hubiese estado Prescrito esta acción Y el presidente De la liga O el de la federación Se encuentran encima De la mesa Este caso Que el Fútbol Club Barcelona Ha estado casi 20 años Pagando al vicepresidente Del comité técnico De árbitros Yo creo que Eso iba Expediente disciplinario Rápidamente Mira a Ragorri Mira a Padelo Diciendo ¿Pero qué? Mira, mira Está flipando Chaval Está flipando Padre Gorri Está flipando Casi me da lo mismo Porque Es el hecho No se puede Además Está flipando Ahí se pasaba El testigo De ese pago Además después En el Fútbol Club Barcelona De un Forensic Que hace Laporta Contra Bertomeu De un Forensic Que hace Rosel Contra la época De Laporta De auditores Y nadie detectó Este pago Y además Con otra gravedad Se levantó un acta De la inspección De Hacienda Del Fútbol Club Barcelona Por este tema Solo por este tema Y donde El propio Fútbol Club Barcelona Representado Por dos abogados De prestigio Reconocieron Que esas facturas No correspondían A ningún servicio Dado al Fútbol Club Barcelona Pues a ver Cómo no lo aclara Yo estoy Ansioso Y el resto De los clubes Del fútbol español Puedo asegurar Que también Vaya Muy bueno Javier Es el caro Desde el periodo De la nueva España Quería preguntarle No sé si ha dado tiempo A medir el impacto Que haya podido tener En México A la liga En la entrada Del grupo Orlega En el Sporting Y a su vez Bueno También la entrada De Pachuca En Oviedo No sé si ha dado Un poco de tiempo A ese impacto Y también preguntarle Pues hablaba De que Clubes españoles Irán este verano A México No sé Hasta qué punto También ayuda O puede ayudar A crear puentes A crear sinergias Entre España Y México Que Orlega Y Pachuca Estén En la liga Vamos a ver Voy con lo último Primero Claro que crea sinergias De hecho Vamos a ver Si en temporadas Anteriores La Liga Smart Bank No se retransmitía Toda en México Ahora se retransmite Casi toda Y en concepto Los partidos Del Sporting Y de Oviedo Mucho más El Oviedo Ahora solo el año pasado Ahora son muchos más El impacto Todavía no lo hemos medido Aparte es que Sería un error Medirlo a tan corto plazo Los impactos En el fútbol Tenemos una mala costumbre Todos Que pensamos Que todo dura 90 minutos En el caso de Guerrero 90 minutos Tenemos que tenerlos ya O condenados O fusilados O lo que sea ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que dar tiempo Al trabajo Y a los ¿Cómo que fusilados? ¿Cómo? Perdón Por ejemplo Con partidos en México Perdón Entonces todo eso Hay que darle un tiempo Es que es un error Si pensar que Ya vas a tener Un resultado inmediato Y si lo tienes inmediato Será por una circunstancia Extraordinaria Que no sirve para el trabajo Medio largo Que es lo que se está haciendo Pero sí que ha tenido Mayor Exposición Audiovisual Por lo menos Hay más posibilidades De intentar Ver al Sporting En México Lo que es verdad Que va a haber Mucho más trabajo Del Sporting En México Para extender La marca de la liga Con el Sporting Evidentemente Todo eso Lo que tenemos que Poner en trabajo Durante los próximos años Pensar que eso se hace En ocho meses Bueno En ocho meses Estaríamos locos Si dijésemos algo Calentoso Padre Gorri hablando De tequila Te vas hablando De fusilar a la peña Puede ser La mejor rueda de prensa De la historia Antes había la costumbre De cerrar Hablaba antes De la pretemporada De esos tres amistosos De cerrar el verano Con un partido En el Molinón Era como una presentación Antes de la liga Ante toda la afición No sé si hay intención Se ha valorado La posibilidad De recuperar Ese último partido Para presentar Al Sporting Ante Y a sus aficionados Contra un gran rival Y por otro lado No sé si hay ya Una valoración Si se le puede mandar Un mensaje De la afición De qué proyecto Se va a hacer De cara a la temporada Que viene A ver Javi Yo creo que Aprendiendo de Javier Te voy a contestar La segunda Antes de la primera Yo creo que hoy Una de las cosas Que necesitamos empezar A pensar aquí Es a olvidarnos Un poco del pasado Y pensar en el presente Entonces hoy hablar Cuando quedan Siete jornadas Y veintiún puntos Por disputar De lo que pasará En el verano Sería hasta irresponsable Hoy nosotros tenemos Nuestra concentración total En los días Que quedan De esta liga Hasta el veintiocho De mayo Y en las siete jornadas Que tenemos para adelante Y particularmente El juego de este domingo Contra el Alavés Ahí está nuestra agenda Ahí está nuestro foco Después tendremos tiempo Para ver lo demás Y en términos De la agenda De pretemporada Ya lo comunicaremos En su momento Y veremos Cómo puede caber Las cosas que generen valor En este momento Lo que estamos anunciando hoy Y no pierdas La mirada de la pelota Es La gira internacional Del Sporting Por México Donde habrán Tres partidos Y habrá un grupo De empresarios De Asturias Acompañándonos En una misión comercial Que estamos seguros Generará Grandes lazos Entre México Y España Y en particular Entre Asturias Y México Y hay En breve Seguramente Si no es que ya está anunciado Otro empresario mexicano Muy cercano a nosotros Comprando una empresa De ingeniería Muy relevante En Asturias Ojo Entonces hay muchas cosas Pasando ¿Cómo? Hay que celebrarlas Y hay que enfocarnos en ello ¿Cómo? ¿Cómo? Acaba de soltar una bomba Gracias Juan Aguja Binks Y Laura Regilanca Quería preguntarle al presidente De la Liga Que como sabe La afición del Sporting Es de las más viajeras Si no la más De España Si algún día Habrá acuerdo entre la Liga Y las televisiones Para que conozcamos Los horarios de los partidos Cuando sale el calendario Para que no se pierdan Reservas Viajes Organizaciones Incluso algo de turismo También que pierden Los ayuntamientos No solo con la afición del Sporting Pero con más aficiones ¿Se podrá conocer algún día En julio El horario de un Racing Sporting De la jornada 33 por ejemplo? No porque no es verdad Que lo hagan las demás Eso es una fake news La Premier saca todos los horarios Cuando saque los horarios en julio Te invito a que los mires Una fake news Como a partir de Bueno no saca Son todos a la misma hora Y el mismo día Porque no lo puede sacar Todos los horarios a la vez Sobre todo la Premier En este caso Porque no sabe Que equipos El sorteo de Champions No sabe Que equipos Han clasificado Para la FA Cup No sabe Que equipos Van a jugar A la cara ¿Cómo van a poner los horarios? Si no saben Si van a jugar Entre semana Jueves o Mierdes o Martes Eso pasa En la Premier Por tanto No hay nadie Que lo haga Vamos ahora Con la segunda visión Nosotros Estamos sacando Los horarios Aproximadamente Con tres o cuatro semanas De anticipación Y lo sacamos Con tres o cuatro semanas De anticipación Porque vemos Y ponemos los horarios De acuerdo un poco Con lo que está pasando En la primera división Para intentar No pisar partidos importantes Porque claro Luego resulta Que ya ha sacado El horario de la segunda división Hola pues me ha tocado Con el Real Madrid Pues ahora O me ha tocado Con uno que en televisión No se va a ver nada Y a mí que me importa Que toque con el Madrid Entonces Nos gusta sacarlos A mí me la pela A mí lo que importa Cuando juego en el Sporting La máxima posibilidad de asistencia ¿Qué me importa en el Madrid? Y si te das cuenta Me la suda En los temas de los traslados De los aficionados ¿A qué hora se jugó El Sporting en Burgos? A las dos de la tarde Pues pero bueno Era mal horario Para desplazarse Bueno Como hay que pensar en comer Pues se come Se come un poco antes No pasa nada O se come después Eso estoy diciendo Sí, claro A Lugo ¿A qué hora es el horario? No pues ya te digo Yo creo que se va a ser horario Si no me equivoco O sea Hay muchos Claro que se mira Pero Hay 21 equipos Dos canarios Que hay que Hay que atar todos Y luego Hay un mercado audiovisual Cuál tenemos que también Que atender O sea No es Eso no es verdad Pero es que nadie Yo este año Los voy a sacar también En junio Todos los años Vamos a poner todos Los domingos a las 18 Y luego ya los iremos cambiando Si eso es lo que hay que hacer Como hacen los demás Pues yo no quiero engañar a la gente Pero se ponen con tiempo Se está haciendo el desplazamiento De aficiones De una forma importante Este año Si las cosas siguen como están Vamos a batir el récord De asistencia histórico A los estadios de fútbol español Incluido la liga Smart Bank Histórico Por lo tanto No están mal los horarios No están mal Claro A mí si yo me pongo la gorra mía Mía Que yo soy del Huesca Y me pongo la gorra de Huesca Pues me cago en 10 No podría haber ninguno del Huesca Porque claro Soy un tonto presidente Que me los pongo a las 2 Me tengo que levantar A las 8-7 de la mañana Para ir a Huesca Pues no Hay que quitarse la gorra de cada uno Y ver Que estamos en una competición Que hay 21 tipos Que hay que ensamblar todos Pero se están poniendo muchos horarios Para que se produzcan Grandes y buenos desplazamientos Pero no solo existen El Sporting Pero me he acordado de estos Porque me acuerdo de los horarios Para desplazamientos Porque los miramos Porque es una variable Que miramos mucho Cuando juegan dos equipos De la comunidad autónoma De distancia Pues también buscamos La asistencia a los estadios Y aquí Alejandro Ricardo Cotto de TPA Yo le quería preguntar Si tiene previsto el Sporting Reportar el área de gestión deportiva De cada temporada que viene Con la incorporación de alguna persona ¿El área de qué, perdón? De gestión deportiva La dirección deportiva Si tiene previsto incorporar Está muy fuerte En nuestra área de gestión deportiva Te invito a que los conozcas Y veas lo que hacen todos los días Muy fuerte Muy fortalecida Padreo, eh Padreo, chinó, eh Con el arriési, eh Chinó, eh Muy bien Buenas tardes a todos Hostia, padre Gorri, chinó, eh Chinó con la última, padre, eh Hostia, vaya chinazo Que pilló con la última, chaval Hostia, vaya chinazo Que pilló con la última, chaval Sí, hombre Hizo la del factos, eh Buuuh, van canciat Van canciat Buuuh